Nos estamos empezando a mover en este 24. Igual durante el verano habíamos tenido una o dos reuniones, aunque es época de que cada cual toma su rumbo y sus actividades veraniegas. Como nos habían surgido novedades desde la Asociación de Teatros del Interior, a la cual estamos afiliados, nos habíamos estado reuniendo un poco virtualmente también, la comodidad de la tecnología, porque nos habían invitado desde ATI a inscribirnos como interesados, como postulantes a talleres. Había distintas formas de talleres. Nosotros en lo particular nos inscribimos en el taller de actuación, que consta de un taller con un docente que se va a dictar en 20 horas mensuales. Es un único taller de 20 horas mensuales y nos acaban de confirmar en estos días que está aprobado para el inicio el 2 de abril. El docente se llama Carlos Daniel La Paz. Nos mandaron el currículum, para nosotros muy interesante. En realidad no lo conocemos personalmente. Sabemos que es un gran trabajador por el teatro y va a venir desde Cardona. Y eso nos implica un gasto adicional, ¿verdad? Además de que pagamos mensualmente una cuota, el taller, que repetimos, va a ser solamente por el mes de abril, no es por todo el año, son 20 horas en el mes y lo vamos a hacer martes y miércoles. Martes de tarde, 3 horas, y el miércoles a la mañana, 2 horas. ¿Por qué dos días a la semana? Porque nosotros tenemos que hacer los cargos de los viáticos del profesor. Eso implica, ¿verdad?, la comida, el hospedaje y el combustible. Porque él viene en auto propio, no va a venir en unibus. Y si nosotros prolongamos más esas 20 horas, hacemos menos días, menos horas semanales, vamos a tener que pagar más viajes al profesor, ¿verdad? También, al hacerse ese taller, estamos invitando a personas que no están en el grupo, pero que si quieren, pueden participar del taller. Por supuesto que eso tiene un costo para quien desee integrarse en el taller. En el mes de abril, esto no significa que en mayo se deje de las actividades de teatro, sino que van a continuar todo el año, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. El grupo va a continuar trabajando. Lo que solamente va a durar un mes, o sea, el mes de abril, es el taller. Después continuamos nosotros solos como lo hemos hecho hasta ahora. No va a haber profesor todo el año. Claro. Es una linda oportunidad como para prepararse un poco mejor, ¿verdad? Para aprender. El taller es concretamente actuación. El taller es concretamente actuación. Por lo que hemos podido estar conversando con quien va a estar dándolo, es una dinámica bien diferente a todas las que hemos tenido hasta ahora. A todas. Desde pensando en Carlos, en Silvia Novarese, en Alejandra Weigle, cada cual tiene como que su línea de trabajo, ¿no? Entonces, nos despierta mucha curiosidad, muchas ganas, porque estamos convencidos, por eso asumimos esta responsabilidad de costearlo también, de que nos va a enriquecer a todos. El teatro es muy dinámico, muy, muy... No podés quedarte dormido. No basta con que te guste solo hacerlo. Claro. Entonces, cada granito de arena que llegue nos enriquece a todos. Y él apuesta mucho al trabajo en colectivo, a mirar, a mirar, a mirarnos, por lo que nos ha dicho. Así que, bueno, estamos como que ya deseando, en lo personal, ya estoy deseando que inicie. Ansiosos. Estamos ansiosos ya. Es que el taller es para personas mayores. No se aceptan niños. Niños. ¿Pero mayores a 18 años o adolescentes pueden ingresar? Adolescentes creo que sí, ¿no? Sí, nosotros creo que vamos a mantener la misma pauta que tenía Alejandra y Silvia, de 16 años en adelante. El taller y, en realidad, también durante el año. Durante el año, nuestro grupo, porque hay una... Primero, nosotros no estamos... Yo no me considero capacitada para enseñarle a un niño. Claro. No sé hacerlo. Los niños son una materia muy delicada, ¿no? Claro. Tanto actuar como para ellos, cuanto más tratar de enseñarles. Entonces, por consenso salió que el grupo es para mayores. Bien. El grupo es para mayores y el profesor tampoco acepta niños. Claro. En relación al año pasado, este año han tenido la sorpresa de que se han sumado algunos nuevos integrantes, ¿no? Sí, sí, tenemos nuevos integrantes. Manejan un grupo de 12 personas. ¿De algo así o no? Sí, sí. Más o menos 12. Sí, sí. 12 personas. 12 personas. Algunos que se han sumado. Hicimos una convocatoria y después el boca a boca. Y es puerta a puerta. Bien. 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 ¿Por dónde viene eso? Y para la vecina o vecino que nos está escuchando y por ahí esté que sí, que no. ¿Cualquiera de nosotros puede hacer teatro o tenemos que tener cierta característica o cierto perfil? Yo creo que cualquiera. Cualquiera, sí. Cualquiera. Es tener ganas nada más. Es gustarle, me parece. Por lo menos yo empecé así. Porque el teatro lleva cierta impronta, ¿no? Eso tal vez se va adquiriendo con el paso del tiempo. Sí. Yo llegué invitada. Me dijeron, ¿no querés ir a ver qué pasó? Y bueno, está. Y fui. Y me encantó. Y aquí sigo. Pero no sabía. No tenía ni la... Y sigo sin tener muchas bases tampoco. Pero de atrevida me largo. Sos un claro ejemplo. Que vos fuiste a ver teatro y... Hay un clarísimo ejemplo que no tenés que saber nada de teatro. Para poder integrar el grupo. Claro. En mi caso también. Estaba Karen. Era niña cuando eso. Y también empecé a ir a verla a ella. Y después, este... Digo, ¿por qué yo no? Pero me daba vergüenza, viste. Y está como que me costaba frente a los demás, viste, actuar y eso. Y le digo al profesor, porque en ese tiempo había que estudiar letras. Porque eran obras, viste, ya. Claro. Y digo, yo quiero poca letra porque yo no tengo memoria. Sí, en el ensayo. Y acá estoy. Años después seguís, ahí. Al firme. Claro. Y ahí seguí, viste. Y bueno. Y una que me encanta. Me encanta verlo. Y después dije, está. Yo perdí la vergüenza. Lo que digan los demás no me interesaba. Digo, yo estoy en lo que me gusta y tal. Y acá estoy. El otro día una compañera dice que ella no se había animado a integrarse, que es de las que se integró ahora, por miedo a hacer el ridículo. Y digo, a mí me encanta hacer el ridículo. Y de eso un poco se trata, ¿no? Justamente. Dejar de ser nosotros. Claro. Porque a veces dice, ay, yo tal papel no lo quiero hacer porque yo no soy así. Es que vos no estás haciendo de vos. Sí, sí, un personaje. Un personaje. Claro. Yo creo que lo que hemos aprendido con todos los docentes, con todos los compañeros, es que cuando estamos haciendo teatro, lo que estamos haciendo es mintiendo. Y lo más divertido es que quienes van a acompañarnos, a vernos, saben que estamos mintiendo, saben que estamos haciendo algo que no somos nosotros. No esperan vernos a nosotros. Claro. Igual el teatro y este colectivo, como todos, tienen un lugar para todos. Hay quienes dicen, no sé si me voy a animar a actuar, pero capaz que tal cosa puedo hacer. Perfecto. Bienvenido. Perfecto, sí. Tenemos cuatro integrantes nuevos, ¿no? Cuatro. Hay una persona que no sé el apellido, sé que es profesora, Silvana. Da clases de historia, dijo, ¿no? Sí. Después se incorporó Palumbo, el profesor. Ajá. Se arrimó Sheila Ibarra y también se acercó Silvia Echandía. Bien, bien, bien. Que nos esperamos, que nos resistan, que se queden. Que Silvana no vive acá, viene desde Valentines. Claro, claro, claro. Bien. Sí, por lo que nos orientaban desde ATI, está muy bueno este tipo de taller puntualmente, para docentes, para maestras, más allá de los que hacen o no teatro. Claro. Está muy bueno para personas que trabajan a diario y tienen que transmitir. Sí, 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 sí. Esa fue la base que nos dieron. Iniciable. Porque hay quienes dicen, no, pero de actuación, si yo no me voy a subir a actuar y no voy a salir en la tele. Bueno, las bases que nos dijeron fue eso, que está interesante para quienes tienen que transmitir. Claro. Por eso acá se nos ocurre docentes, maestras, profesores. Igual no es limitante, no sos maestro, no sos docente. Y querés hacerlo, comunicate con cualquier integrante del grupo que te informamos. Sabemos que no va a ser inaccesible, pero estamos ajustándolo. Justamente para que sea lo más abierto que se pueda desde el lado monetario. Claro. Costo o pago que se va a hacer durante el taller. Hay que aclarar que terminó el taller en abril, mayo se continúa con teatro y en esta oportunidad sí ya es gratuito. Es solamente arrimarse, digamos. No, no. Tenemos una cuota mensual, que la pagamos entre todos. Bien. Pero que es muy poquito, muy bajo el costo. Sí, sí, sí. Y ahí se baja muchísimo. Claro, capaz que va alguien a solo el taller y no quiere seguir después. Ahí ya sería solo el taller, ¿no? Claro. O puede ser al revés. No va al taller, pero quiere ir al grupo. Tiene un costo, pero muy, 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 muy bajo. Muy accesible. Muy accesible. Solo para... ¿Qué? Y para pagarle a Ati justamente. Y el taller sabemos que solamente de combustible vamos a tener unos 4.000 a 4.500 pesos por semana solo de combustible. Por eso es un sacrificio grande que hacemos. Sí, más la comida, más el alojamiento, todo eso. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Bien. Si se llena el cupo, por ahí se hace un poco más flexible, digamos. Sí, sí. Claro, cuando... Más llevadero. Más llevadero. Sí, entre todos la cuota se baja. Bien. Bueno, ¿les parece que hay algo más que quieran agregar? ¿Lugar de reunión? Sí. Por ahora, Cuarto Mundo. Y la hora. Allí nos estamos reuniendo y si el profesor no decide lo contrario, que el lugar sea chico o algo, ahí buscaremos otro. Pero por ahora es Cuarto Mundo. Y a partir de... A continuación del taller, quien quiera sumarse, tenemos pensado que nos vamos a seguir reuniendo en los martes, ¿no? Sí. Que era el día que... Porque es difícil coordinar, que todos podamos, pero los martes era el día más, más fluido para todos. Les agradecemos muchísimo la visita y bueno, siempre bienvenidas. Si surge alguna novedad, le pedimos por favor que nos mantengan al tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Chau, chau. Vamos arriba a la neutral.